Gente de Rante y la Madrina Promotion presenta Por fin llega un lugar especialmente para nosotras El único lugar donde hay más mujeres que hombres en la barra El Palacio de la Mujer El Botanero VIP Uy, yo solo una fantasía Y en la música, en vivo el mejor DJ No somos un bar ni una cantina Somos restaurante con servicio de alcohol Somos el Botanero VIP Te esperamos el jueves, viernes, sábados y domingos En todos nuestros eventos En todos nuestros eventos tenemos concursos de Premios a la mujer más bella A la que mejor perrea Y a la vestida más sexy Y en el restaurante ven y disfruta de nuestras comidas Accesos a menores de edad Reserva tu mesa, ven con tu pareja y familia Además puedes rentar nuestros salones Para Baby Shower, quince años, bodas y más Ven y haz de tu evento algo inolvidable Dale un like a nuestra página Botanero VIP, gente de Rante y la Madrina Promotion Y conoce nuestros calendarios de eventos Más info y reservaciones al 925-597-3333 Nos vemos en el 992 Fitzgerald Road En New California Te esperamos a ti y todas tus amigas En el Botanero VIP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!